Estamos en los Marketing Days. Hoy tenemos a Cristina Gauna, ponente experta en innovación en retail y vamos a hacer una actividad totalmente diferente a lo que suele ser una clase magistral. Vengo de cobaya, así que no sé exactamente en qué consiste. Yo creo que también es pura innovación, ¿no? El que vengamos desde la empresa, desde el mundo de la empresa, traslademos la práctica en una metodología innovadora en cuanto a transferir el conocimiento de la empresa, yo creo que es muy positivo. Los alumnos primero van a escuchar una ponencia que ha preparado ella y luego vamos a hacer una actividad que llamamos la pecera. En dos círculos concéntricos, en el círculo interior se van a sentar varios alumnos, la ponente y un moderador, y van a participar con ella, mientras que en el círculo exterior están el resto de los alumnos escuchando los comentarios de los propios compañeros y cómo charlan con Cristina de manera distendida sobre la innovación en el mundo del retail. El círculo exterior genera muchísima energía hacia adentro, hacia el interior, pero no pueden participar. Si quieren participar han de pedir permiso y entonces el ponente les deja entrar al círculo interior, con lo cual una persona que está en el círculo interior ha de salir. De esta manera la clase se convierte en una forma muy dinámica, todos participan y todos intervienen. Yo creo que es lo más importante que tengan ese contacto directo con la empresa y que vean que somos personas muy cercanos a ellos y que realmente van a salir directamente ellos desde la universidad a ese mundo empresarial, con lo cual tienen que ir habituándose. Me parece una experiencia muy interesante. No es nada monótono como siempre estar sentado recibiendo información, sino que también te permite a ti formar parte de la información que recibes. Desde mi punto de vista se asienta mejor el conocimiento de esta forma. En el CEO lo que intentamos es que los alumnos aprendan experimentando, trabajando y de esta forma innovamos continuamente con las metodologías docentes con el objetivo de aprender, de desarrollar las competencias que necesitan para enfrentarse al mundo profesional.